¿Qué tal estudiantes de Medicina Mundo Educativos? Vamos a hacer un recorrido por la semiología arterial, los aspectos más importantes de ella. Entonces, el recorrido básicamente, pues, los temas a tratar son todo lo que tiene que ver con historia clínica, examen físico y en sus diferentes tópicos. Vamos a ver las pruebas, básicamente las pruebas más importantes. Y comenzamos por lo que son datos de identificación. En cuanto a la importante que ustedes comiencen a tener claridad conceptual alrededor de que las enfermedades como el reino, la eritrocianosis o los traumas son más frecuentes en jóvenes, que el tacayazo, que el buerger, que las fístulas arteriovenosas son más frecuentes entre los 20 y los 40 años, sobre todo lo que es el buerger. La arteritis temporal es una entidad de pacientes mayores de 55 o 60 años. La aterosclerosis por encima de la misma edad. O sea, son enfermedades de pacientes ya en sus adultos mayores o la tercera edad propiamente. En el sexo interesa, en hombres es más frecuente la arteriosclerosis, el buerger, la poliarteritis, la coartación de abortos y las embolias. Las mujeres, la enfermedad de reino, la eritromialgia, la enfermedad vasospástica, el tacayazo. En ocupación portante, la trombosis de la arteria pulpoplitea en los jardineros, la enfermedad de reino, mecanógrafas y trabajadores de instrumentos vibratorios, la crocinosis y la enfermedad de reino, personas que trabajan locales en húmedos y fríos. En procedencia, epidemiolómicamente está comprobado que hay regiones donde es mayor la incidencia y prevalencia de hipertensión y el clima igualmente influye en el desarrollo de ciertas enfermedades como el frío en todo lo que es enfermedad vasospástica. Se me olvidaba, qué pena mencionar, que todo el crédito de mucho de esta charla es para los estudiantes de semiología año 2007. Muy bien. Los motivos de consulta en general, los más importantes son dolor, frialdad, parestesia, cianosis, impotencia funcional, las úlceras y la gangrena. Dolor tipo claudicación intermitente. Recuerden en antecedentes personales, recordemos indagar por antecedentes de diabetes, traumatismos, que se relacionan con fístulas AB, la enfermedad de reino, la antecedente de colagenosis, la arteriosclerosis, todo lo que es riesgo cardiovascular, diabetes, obesidad, hipertensión, tabaquismo. Caracterizamos cada uno de estos, digamoslo así, datos en la enfermedad actual, entonces la claudicación intermitente. Recuerden que es el dolor típico, característico de la enfermedad arterial obstructiva crónica, que casi siempre se relaciona con actividad física, con unos grados de 1 a 4, donde 1 es el paciente que presenta de pronto el riesgo con algún grado de obstrucción, pero sin síntomas, sin claudicación. El 2, el paciente que claudica A, si es a menos de 200 metros B, si es a mayor de 200 metros B, menor de 200, dolor en reposo el 3 y la necrosis, la gangrena el 4. Dependiendo del tipo de obstrucción, aparece el sitio del síntoma y los diagnósticos diferenciales, aorto ilíaca, lumbar, glútea, pantorrilla, pie, diagnóstico diferencial, oscoliosis, trauma, asimetría, destremida, osteoartrosis, hernia de disco, neuritis, artritis de cadera, iliofemoral, muslo y pantorrilla, hernia discal, neuritis, miocitis como diferencial, los arcos plantares, la manifestación es en los dedos, y el diagnóstico diferencial es todo lo que genere, afectación sea local, el alus valgus, neurinoma plantar, artritis, faceitis plantar, calzado defectuoso, osteoporosis y obstrucción femoropoplitea, rodilla, pantorrilla, pies, diagnóstico diferencial, artritis, tendinitis, miocitis y trauma. Muy bien, los clases de dolores, entonces hay un dolor tipo pseudo claudicación, como su nombre lo indica es una falsa, que es de la claudicación, es decir, el dolor es de otro origen, pero no obstrucción arterial, dolor en reposo, es de carácter permanente, se acentúa durante el reposo, mayor en la noche, obliga al paciente a estar sentado, se empeora con el frío, es catalogado como uno de los signos de pregangrena, dolor súbito, es el típico cuadro de trombosis arterial aguda, con palidez, frialdad, sudoración, parestesias, parecias, incluso parálisis. En temperatura la frialdad es característica de las enfermedades arteriales obstructivas, el paciente lo describió como si sus pies fueran témpanos de hielo, el hecho es que no se calienta por la noche y constituye un signo de enfermedad muy avanzada. La palidez, entonces, la obstrucción arterial produce cambios de la piel, obviamente dependiendo si es aguda, es más pálido, si es crónica, puede ser palidez, incluso cianosis. El rubor es un signo de vasodilatación, se presenta en las extremidades isquémicas, cuando son sometidas al defecto de gravedad es lo que se conoce como rubor péndulo, y la cianosis es indicativo de que la permanencia de éstasis de sangre reducida en el lecho vascular por atonía es el signo de pregangrena. Las úlceras y la gangrena son trastornos consecuentes a isquemia por falta de irrigación, con frecuencia se inicia por traumas aún insignificantes, suelen ser poco sangrantes, muy dolorosas, excepto cuando se acompaña a neuritis, como ocurre en la diabetes, es muy dolorosa. Y aquí es una úlcera que se puede localizar sobre el maleo, lo externo, la úlcera arterial de Martorell, o puede ser esta úlcera, bordes muy bien definidos, fondo relativamente limpio. Las asimetrías, entonces es importante determinar si un miembro inferior es más delgado que el otro, quejas del paciente que tiene una extremidad que es más delgada, obviamente por obstrucción arterial y atrofia. Y en las masas pulsátiles, los signos son las petequias debido a las siguientes causas. Una, aumento de la fragilidad capilar como sucede en el escorbuto, púrpura, púrpura hipoestrogénica, hiperelastosis, dos, aumento de la permeabilidad como sucede en la hipertensión, hipoproteinemia, en los estados tóxico-alérgicos, en los procesos inflamatorios, y tres, discrasia sanguínea que traen consigo, trastornos de coagulación, púrpura trombocitopénica, defectos, plaquetar y ausencia de determinado factor de coagulación. En la revisión por sistemas, cabezas, son frecuentes las cefalías de origen vascular, mareos, tics, pesadez, en oídos, vértigo, tinitus, a veces disarte y pérdida momentánea de la conciencia en ojos, pérdida momentánea de la visión, fenómeno que se conoce como amaurosis fugaz, ojo en los procesos obstructivos, carotidios, y en las arteritis de células gigantes. En gastrointestinal, la enfermedad obstructiva de las arterias mesentéricas puede dar lo que llaman la angina mesentérica, que es cuando el paciente come o menos de dos horas presenta un dolor abdominal tipo retortijón. En cardiorespiratorio, habría episodios de disneas, edema, dolor precordial, enfermedad, porque puede estar acompañando al cuadro que el paciente tiene. En el examen físico, entonces, comenzamos por la presión arterial. Cuando hay sospecha de enfermedad occlusiva arterial, se debe tomar la presión en ambos brazos para comparar si hay presión arterial diferencial. El índice tobillo-pie, o perdón, tobillo-brazo, o índice isquémico, que resulta de dividir la presión arterial sistólica en tobillo sobre la braquial o el brazo, normal es mayor o igual a 1, menor de 1, hay obstrucción entre 0,5 y 1, hay textos que dicen 0,9, pero obstrucción única y menor de 0,5, definitivamente el paciente tiene una severa obstrucción. En presión segmentaria, podemos tomar el índice segmentario, presión segmentaria, la presión arterial en determinados segmentos sobre la presión sistólica braquial. Los criterios son más o menos parecidos, mirar el peso y la talla, porque si es un paciente obeso, pues tiene factor de riesgo para enfermedad vascular. Bueno, empezamos por inspeccionar sobre todo la extremidad, la coloración, recuerde que son coloraciones espontáneas, se presenta sin necesidad ninguna maniobra, por ejemplo en el reino, el rubor de Werger, en la cianosis de la crocianosis, o el eritema de la eritromial, y esto es acrocianosis, esto es la palidez del Werger, y esto es una enfermedad de Werger, pero con una necrosis, miembro superior y miembro inferior. En síntoma provocado, el otro es espontáneo, este es provocado, este es por ejemplo, dice, es el que se pone de manifiesto mediante maniobra especial, la más importante palidez por elevación, o el rubor péndulo, que parece después de que se han hecho los movimientos. El rubor péndulo, aquí está, dice, después de la palidez por elevación, se sienta el paciente rápidamente con los pies colgantes, en cuestión de segundos aparece una hiperemia reactiva con enrejecimiento notorio distal. La intensidad del rubor es directamente proporcional.